En jurisdicción de nuestro distrito especial de Barranca Bermeja, en la Comuna 3, en jurisdicción del barrio San Silvestre, sobre las 00 y 30 horas, se presenta un hecho en un establecimiento abierto al público. Unas personas que estaban departiendo en ese establecimiento, llega un sujeto y los hiere y los intimida con arma de fuego. El resultado de esto, una persona resultó asesinada en el lugar de los hechos y otra persona fue llevada a centro asistencial, donde en estos momentos su diagnóstico es reservado, presenta tres impactos a la altura del cuello. Estamos trabajando especialmente en lo relacionado con los testigos presenciales del lugar de los hechos, recibiéndole las declaraciones, los testimonios a estas personas. También estamos revisando las cámaras de los circuitos cerrados de televisión para tratar de establecer, primero, lograr la identificación plena de estos victimarios y obviamente lograr, con coordinación con nuestra Fiscalía General de la Nación, la captura de estas personas.